Está mi mami, Blanca María Mesa, está mi hermano mayor, Aníbal, presente, presente. Gracias por recibirnos. Juan David también se ha enrolado en el cuento de AgroSolidari, estamos ahí vengando a trabajar. Está mi nuera, mi sobrina. Ella es mía del hermano que vive acá, que estamos trabajando como en equipo también. Y gracias al equipo de AgroSolidaria que hemos estado aquí como recibiendo mayores conocimientos y valorando lo que tenemos. Entonces, cuando uno nace y crece, no valora lo que tiene. Toca a otros que vengan a valorar, casi que me ha pasado a mí, para valorar porque las primeras restantes que uno hace es cuando viene gente de afuera. Y le dice, uy, qué tan lindo, qué hermoso acá. Esta porquería, yo diario aquí no sé. No, pero sí, así es la realidad de nosotros en nuestros campos. Ya cuando empieza a valorar y uno empieza, hoy en día estamos con otras locuras de cuentos acá, que más tarde les comento. No, les voy a quitar más probándulos para que el almuerzo esté tempranito. Le digo la palabra acá a la señorita Karen. Muchas gracias. 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 Bueno, entonces, ya bienvenidos a la finca de Norberto. ¿Recuerdan qué tenemos que ir a hacer aquí? Creo que todos ya sabemos. Ya sabemos. Pero antes... Sí, hay que ir a conocer, ir a conocer. No, falta parte del mercado. Nos toca ir a huertear, a huertear. Entonces, nos toca ir a huertear. Pues, Norberto, dirá a dónde nos vamos y cómo nos vamos. Bueno, llegó la hora del almuerzo. Bueno, llegó la hora del almuerzo. Hola, Tati. Eh, no, esta era... ¿Cómo él le servía la sopa? ¿Cómo él le servía la sopa? ¿Quién? En la coquita ahí le voy a servir el arroz. Ah... Sí, 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 sí. ¿El arroz o el ají? Ahí le voy a servir el arroz. En la coca le van a servir el arroz. Y... ¿Y el ají? Aquí hay sal, muchachos. Ah, bueno, esperamos entonces el aguacate. Sí, pase mucho, pase el sal. ¿Qué le echa el aguacate? Y la coquita, sí. Si no voy a la coquita, no come el arroz. ¿Y el ají? ¿Está en la nevera? Ya voy, ya voy. Yo lo guardé en la nevera porque se sabe, ¿no? Hay ají, pero nosotros también, pues, del que compramos hoy, trajimos, dejamos picaditos para que a voluntad, pues... Les cuento que este ají está hecho con mucho amor. No, 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 no. ¿Está todo aquí? Marocito. Marocito, ni se venió. Ya ponemos el... ¡Venga aquí, muchachos! ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Venga, mamá! Espérame, sí, como... Espérame, sí, como... ¿Me haces, por favor? No, Alberto. Diga, pero mira, ya hay... Mira, ya hay... Ah, sí, cae. Jajaja. Bueno... Eh... ¿Pueda darles favor? Se llama el... ¿Pueda darles favor que yo quiero... Sí, para el... Sí. ¿Puedes comerse en el... ¿Cuánto hace semana? Sí. Sí, yo sé... ¿Puedes comerse en el... ¿Pueda darles mal en la ciudad? ¿Pueda darles mal en la ciudad? Es que hay un centro... Hay algo que se va volando por la pastilla, la pastilla es una forma de... No, no se la tapa. Miren, esas flores son lindas. Hola, Alancito. En la década de los 50 y 60, era eso. Va a ser muy enriquecedor, porque resulta, y eso me ha sucedido, les voy a cortar como guía profesional, me han cortado dos veces, ya para terminar, dos veces, me encorcharon en OIPA, con una fecha. Yo fui sincera como guía y les dije, no lo sé, me dijeron los falsos, y para la próxima lo tienen. Y la otra, también fue con el nombre de un historiador, entonces, esas cosas son muy importantísimas. Sí, chévere la encuentro de valor. Bueno, muchas gracias, ya para los pormenores de esta ruta, pues primero que todo, hacemos una interacción de voz a voz, y a través del WhatsApp, y a través de recomendación, con las personas que quieran venir, que deseen venir a esta ruta, se construye un itinerario que puede ser este promedio, puede ser ajustado, tenemos capacidad para ocho personas, se hace un recibimiento en el parque principal, con una resaltación de los monumentos del fundador de San Vicente de Chucurica, ahí está las tapas, está también los monumentos al aguacate y al cacao, y una pequeña reseña histórica de por qué somos la capital cacabotera de Colombia, una pequeña reseña histórica de lo que es la historia del cacao como tal, y se da el espacio de tomar unas fotitos y de mirar un poco el pueblito ahí. Luego, pues ya nos adentramos hacia la zona que es la zona más turística de San Vicente de Chucurica, que es el corredor agroecoturístico campesino del río Chucurica, y esa es una construcción que hicimos con un proceso campesino en la zona donde diseñamos esta ruta, y vamos a entrarnos ya por un paisaje entre río y montaña, y una infraestructura típica cacabotera por unas piscinas naturales y también unos saltos o unas cascadas que es la cueva de los aviones, vamos a pasar por ese sitio, por esos sitios especialmente, mientras que llegamos a la cabaña Corucos, que es típica de allá de la zona, es de una familia, los gómez, a Corucos es un árbol tradicional de esa zona, y por eso la escuela también se llama Corucos, donde podemos encontrar un mirador de kilómetro y medio hacia el río Chucurí, hacia la parte alta de Zapatoca y Betulia, y hacia la parte baja, hacia el Cerro de la Paz, que ya pues es el mirador hacia la parte de Barranca, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.